y hoy voy a preparar las botellas para el invent hola a todas qué tal hoy vengo con el invent 2022 bueno en realidad no en realidad sólo voy a preparar las botellas para cuando haga todas las tarjetas tener ya claro qué botellas cada una qué número de día tiene hace hace unas semanas os enseñé el invent 2021 pero todavía no habéis visto los vídeos de las cintas los veréis próximamente porque quiero empezar por este este es el 2022 es un calendario que saca diamín todos los años de hecho este año he visto que otras marcas también sacaban sus calendarios de adviento con determinadas cosas según a lo que se dedicará a la marca pero claro qué pasa que estas cosas son bastante caras así que aunque me hubiera gustado coger el calendario de adviento de otra marca muy concreta se escapaba bastante de mi presupuesto y además tampoco sé si lo enviaban a españa así que bueno veréis este a partir del 1 de diciembre y voy a abrir todas las botellas y aprobarlas y luego a partir del 25 de diciembre veréis el otro el anterior que intentaré no ponerle música navideña porque no va a tener sentido bueno mirad este año lleva estas 25 tintas no están por el orden que toca yo me he hecho aquí unas pegatinas y os voy a enseñar las del año anterior mira estas son las de las del año pasado hice esto bueno parte de esto en un directo sí que es verdad que hay tres tintas que no que no está no creo que no están en buen estado que son esta esta y esta no sé si es un componente de la tinta porque tienen todas tienen un sin el sin es ese brillo que sale de un color diferente a la tinta y estas tres tienen un sin dorado y casualmente las tres que tienen sin dorado huelen mal entonces no sé si es algún componente no sé si es que han cogido hongos no tengo ni idea el caso es que cuando las probé la primera vez que es cuando os grabé los vídeos que veréis en un futuro no me olieron a nada pero el otro día en el directo ya al abrir la primera dije esto que es que está pasando aquí bueno si necesito otra cajita como estas que el otro día fui a buscar y no encontré porque creo que quedan muy bien ordenadas o si tengo alguna por ahí un poco más grande pues igual las pongo todas las del primero y las del segundo así que lo que he hecho ha sido hacerme estas pegatinas para pegarse las y voy a ir también abriendo las botellas porque llevan un llevan un plástico horrible y es bastante difícil abrirlas entonces bueno esta es la dos y así pues ya me las dejo preparadas para ahora cuando cuando grabe todos los vídeos que me cuesta un poco menos porque esta es la parte más coñazo de todas bueno últimamente habéis visto que no no estoy siendo demasiado constante por el canal me preguntáis mucho que como estoy y yo pues no es por ser desagradecida pero preferiría que no me lo preguntaréis creo que cuando las personas estamos pasando malos momentos necesitamos nuestro tiempo y que continuamente te estén preguntando cómo estás a mí no me ayuda sé que hay gente a la que sí sé que hay gente que necesita tener atención constante pero no es mi caso entonces pues yo voy a mi ritmo y no sé cuándo voy a estar bien pero sigo sin estar bien y también sé que a la gente no le gusta saber que no estás bien entonces pues bueno pues las cosas siguen su curso y ya veremos cuando me vuelva a sentir con ánimo de volver aquí todos los días y no sé lo que más me está costando es el tener que estar tener que volver a una vida normal cuando la vida ha dejado de ser normal y entonces es como si tuvieras que seguir como si nada y volver a hacer lo que hacías antes porque todo el mundo piensa que volviendo a lo que hacías antes pues todo volverá a la normalidad y me está pasando pues justo lo contrario no no me estoy sintiendo bien hago cosas que que no entiendo como por ejemplo pues grabar un montón de vídeos en una tarde y borrarlos no borrarlos aposta sino borrarlos porque creo que ya los he descargado y no los he descargado se me olvidan las cosas me cuesta concentrarme y estoy llevando especialmente mal el que no se me haga caso el que se me ignore el que no sé se habla mucho de salud mental en todas partes pero cuando estás mal nadie quiere saberlo y todo el mundo vuelve la espalda y es como si bueno pues si lo ignoramos pues ya se te pasará y además también lo ignoramos porque nos sentimos mal viendo a la gente triste creo que estoy entendiendo ahora de una forma diferente la película de pixar la de inside out porque yo la entendía más por el modo word wonderful lista de vivir la vida pero creo que ni siquiera hace falta tener un modo wonderful lista de vivir la vida para darle la espalda a la tristeza creo que no creo que es como una cosa que tiene el 99 99% de la humanidad entonces ya no sé cómo manejar esto y me está costando mucho ver qué qué importa poco que estés triste y qué importa poco que necesites tiempo entonces pues bueno se pasará pues imagino y espero no va a ser así siempre no pero aunque no va a ser así siempre pues creo que necesito tiempo y creo que necesito tiempo de tranquilidad y es lo que no estoy teniendo es lo que me falta y me falta poder pararme y pensar y y no estar todo el día agobiada los fines de semana se me pasan como si no existieran y no hago nada tampoco en los fines de semana porque no soy capaz de de cómo lo explicaría no soy capaz de organizarme no sé en qué se me va el tiempo me cuesta concentrarme una barbaridad y voy haciendo cosas como si fuera un robot entonces claro así las cosas al final no no funcionan no salen y es totalmente normal que que no seas capaz de hacer nada a derechas entonces o sea yo necesito dedicarme tiempo y no tengo tiempo que dedicarme porque es que ya lo que hago no es normal lo que hago no es normal lo de borrar vídeos lo de lo de no saber si voy o vengo y tampoco sé a quien pedir ayuda porque quien creo que debe darme ayuda no me la da entonces no sé qué hacer no sé qué hacer ya se me pasará pues sí ya se me pasará pero cuando y encima pues todo se pone cada vez peor y cuando piensas que algo no puede ir a peor va a peor y ya yo estoy ya saturadísima estoy saturadísima de todo y necesito un descanso urgente necesito que el mundo pare y necesito calma y es lo que no estoy teniendo entonces pues bueno os agradezco mucho que preguntéis que cómo estoy pero a la vez pues también me se suma a ese agobio que estoy sintiendo por no estar bien y por no saber cuándo voy a estar bien así que pues creo que deberíamos respetar todos los tiempos porque yo cuando esté bien lo diré lo diré estoy bien estoy perfecta pero porque esté aquí abriendo una caja de tintas que me hace ilusión abrir pues no significa que esté contenta ni que esté feliz porque es otro otro tipo de comentarios que me llega te veo muy feliz y no estoy feliz no lo estoy no ni lo estoy ni lo voy a estar en breve y creo que que también cuesta mucho entender eso el que no sé explicarlo es otra cosa que me pasa que se me que no consigo expresarme no consigo expresar las ideas que tengo con claridad porque ni siquiera sé cuáles son las ideas que tengo entonces me está costando todo mucho y necesito ayuda pero nadie me la da nadie me la da es es como me estoy sintiendo como si tuviera cuento como si todo fuera un producto de mi imaginación como si estuviera exagerando y la verdad me está costando un montón el tratar de recuperar una cierta normalidad en mi vida porque es que mi vida ya no es normal mi vida ya no tiene nada que ver con lo que era hace unos meses y eso es algo que cuesta mucho mucho de asumir entonces no entiendo que no haya mecanismos para protegernos de esto no lo entiendo no entiendo que cuando tienes un bebé te den cuatro meses de baja y cuando pierdes a alguien vuelve a la vida vuelve a la normalidad vuelve a hacer lo que hacías y así todo pasará antes pues no pues no no porque yo necesito irme a la montaña y que no me vea nadie durante tres semanas y ya está y no tengo tiempo para hacer eso entonces pues se ha sumado esto al estrés que ya arrastraba el estrés brutal que ya arrastraba yo ya no sé lo que es vivir la vida sin estar agobiada no lo sé entonces necesito que algo cambie necesito que algo cambie porque necesito dejar de hacer cosas estúpidas y y necesito centrarme y soy incapaz de centrarme yo el otro día el directo fue un puñetero desastre porque es que de eso incapaz de pensar me cuesta pensar tengo la cabeza en otro sitio continuamente y ni siquiera sé dónde la tengo pero pero no 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 consigo encontrar un poco de orden entonces pues bueno me siento abandonada me siento no sé como ya os digo como si tuviera cuento como si lo que pasara no importase como si tuviera que ser súper productiva y al no ser súper productiva pues soy una inútil y necesito descansar necesito descansar y desconectar ya lo necesitaba antes es que ya me hacía mucha 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 falta necesito un cambio y no un cambio horrible como el que he vivido sino un cambio para bien por una vez porque de verdad sé que cuando veis a alguien en redes sociales veis un canal en youtube os pensáis que esas personas tienen la vida fácil a mí también me pasa yo veo un canal de yo que sé quién y pienso cómo me gustaría vivir su vida y a lo mejor esa persona pues está tiene una vida de mierda y su canal es su vida de escape y ya está ahí y tú estás pensando que es todo maravilloso y no sé por qué he dicho eso porque ya os digo que se me olvidan las cosas y que soy incapaz de hilar un pensamiento con otro entonces pues necesito parar necesito parar no quiero parar en el canal porque el canal es lo único que me que me motiva un poco aunque la cague cien mil veces aunque no sepa muy bien lo que estoy haciendo aquí últimamente ahora no estaréis oyendo nada porque los ruidos estos pero al final si no puedo parar en otro sitio tendré que parar en el canal porque es que no doy más no puedo no mi cabeza no es capaz de d seguir haciendo cosas y de no descansar y es que no descanso yo no sé cómo lo hacía antes no lo sé porque antes era capaz de ir al trabajo en mi turno de 200 mil horas y era capaz de seguir adelante con el canal sin ningún tipo de problema y era capaz de planificar me y de grabar cinco vídeos en un día y de montarlos ahora no ahora ya estoy demasiado saturada y es que además no tengo ideas que esa es otra y eso me preocupa no el no tener ideas pero cómo es posible que no tenga ideas si siempre he tenido ideas pues ahora no tengo ideas y las que tengo me parecen malas y ni siquiera sé darles forma y no consigo no consigo sacar nada adelante entonces pues bueno estoy haciendo estas cosas ahora con la tinta porque no me apetece pintar no me apetece dibujar creo que que para eso pues necesitas estar en un estado muy concreto y yo cuando estoy en este estado que tampoco es que haya estado en este estado muchas veces en mi vida en realidad no he estado así casi nunca no creo que lo que más se acerca a este estado es cuando estuve viviendo en londres creo que es lo que más se acerca y vamos volvería allí sin ningún tipo de duda aunque me sintiera igual de mal que me sentí allí si pudiera volver atrás pues esto lo que estoy sintiendo ahora así que bueno solo os pido que no me preguntéis cómo estoy que no digáis en los comentarios se te ve más feliz se te ve más contenta porque os aseguro que no lo estoy no estoy más feliz no estoy más contenta y no me ayuda el que me estáis diciendo si estoy más feliz si estoy más contenta o si estoy no sé cómo no son cosas que a mí no me ayudan sé que hay gente a la que sí pero cada uno es como es y yo no puedo estar todo el rato viendo ese tipo de cosas de no puedo no puedo a peletín así que pues os agradecería mucho que dejarais de hacerlo que dejarais de comentar si estoy bien si se me ve feliz si se me ve contenta o si se me ve no sé cómo las cosas ya volverán a la normalidad pues imagino que sí imagino que las cosas volverán a la normalidad cuando no lo sé no lo sé nunca me he sentido así en mi vida y no sé cuánto va a durar esto yo voy a intentar pues seguir aquí seguir con cierta rutina porque creo que es importante pero pues no os aseguro que no vaya a volver a borrar vídeos y no lo sé estoy pensando en cómo hacer el bullet journal el año que viene ya lo estoy pensando para para intentar volver un poco al orden porque me hace falta orden lo que sí que estoy haciendo ahora es y eso lo he hecho pocas veces en mi vida pero esta vez es una de ellas me impreso un calendario el calendario donde tengo todas las clases y en fin todo eso y todos los días lo tacho todos los días cuando llega ese día lo tacho porque me da la sensación es una gilipollez entonces pero bueno me da la sensación de que de que así voy avanzando es un día menos o un día más que he superado o yo que sé pero sí es lo que estoy haciendo y quizá haga algo parecido con él con el bullet journal el hacerme un pequeño calendario de día superado día que he conseguido yo que sé que he conseguido llegar al final de mi turno y llegar a casa y caer en la cama como si no hubiera un mañana porque es que mi trabajo es duro es muy duro y especialmente ahora entonces necesito un respiro y necesito un descanso y nadie me toma en serio así que no sé tampoco quiero asustar ni nada de eso ya esto no es ninguna llamada de socorro ni nada parecido simplemente eso es un desahogo es que como nadie me escucha pues por lo menos me escucháis vosotros y ya no está ni a mí ni a nadie en casa no es como no sé es que es una cosa muy extraña muy extraña es el dar la espalda a cómo te estás sintiendo porque no soy la única que está así yo no soy la única estamos todos igual o más o menos igual no hay nada que hacer y sal y tienes que salir con tus amigos y tienes que no sé qué pero si es que no me apetece de hechos e incluso me sabe mal por ellos no sé si alguno estará viendo esto pero me mandan mensajes y no les contesto desde lo sé sé que está mal sé que lo estoy haciendo fatal pero es que no tengo ganas de ver a nadie no tengo ganas de ver a nadie no tengo ganas de quedar con nadie y así que pues no sé y me gustaría tener el estudio en casa porque aquí no puedo hacer nada tampoco y hay días que no tengo ganas de venir y no me apetece y me peleo conmigo misma para animarme y venir aquí a grabar y lo consigo al final consigo venir pero luego vengo y no hago nada o lo que hago lo borro es que no me ha pasado una vez me ha pasado más de una vez el venir grabar y luego llegar a casa y pensar que descargado las tarjetas y venir aquí al día siguiente y borrarlas y resulta que no las he descargado o yo que sé o quizá algún día me aparezcan 25 vídeos que grabé y que descargué vete a saber dónde porque desde luego si los estoy descargando algún sitio no es donde los descargo siempre pero he borrado ya por lo menos cinco vídeos y como no me cuesta grabarlos pues encima cojo y los borros de verdad ahora mismo tengo dos tarjetas ahí que no me atrevo a borrar porque no sé si he descargado entonces no sé necesito que alguien me haga caso y que me ayude a centrarme y que me ayude a a volver a ser yo o a volver a ser otra versión de mí porque la que yo era antes no voy a ser cuando vives un acontecimiento traumático es difícil volver a ser la persona que eras te vas a convertir en otra persona distinta pero lo que cuenta es que lo puedas hacer y que no que necesitas ayuda pero ahora no están las cosas como para pedir ayuda a nadie pero bueno no tengo no tengo muchas esperanzas de que me hagan caso y me dirán que salga que me anime que no sé que estás triste no estés triste esa es la frase del año estás triste no estés triste así que pues no sé qué podemos esperar de esa sociedad de mierda que nos está quedando porque nos está quedando una sociedad de mierda que no se preocupa nada por por las personas ni por lo que nos pasa entonces pues no sé que nada que ya casi he acabado con todas las botellas y ya que borró los vídeos pues digo pues voy a grabar cómo hago esto aunque no tenga ninguna importancia pero a mí cago en la leche no me corta me he pinchado un poco pero no hay nada tengo ganas de probar todo esto no sé estos son extraños tienen pensado que estaba grabando sin audio eso también me ha pasado grabar sin audio y no una vez bueno eso ya me pasaba antes pero no con tanta frecuencia como me está pasando ahora que cojo y no conecto el micro o me dejó el micro por ahí o yo que sé y grabó sin audio entonces claro eso ya es para tirarlo porque no sirve para nada grabar sin audio no sirve para absolutamente nada a menos que sea algo que a lo que le pueda poner voz pero no no suelo tener muchos de esos se le previó pues eso que tengo ganas de probarlo porque tiene cosas raras tiene unas tintas que se vuelen aunque eso me da igual o sea tintas que tengan olor mientras no sea olor asqueroso como me pasó con esas que estaban podridas o yo que sé pues tampoco creo que sea tan importante que las tintas tengan olor pues ya lo tengo todo ordenado y ya puedo empezar a grabar esos vídeos que me estoy empezando a agobiar porque estamos a mitad de noviembre yo no he grabado esto lo tengo que montar en fin que no puedo que es que necesito un cambio en mi vida necesito que me toque la lotería y ser dueña de mi tiempo eso es lo que necesito no depende de mí eso y además tampoco es que juegue mucho a la lotería memory lane este es el 12 tengo muy claro lo que haría si me tocara la lotería muy 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 claro entonces leí una vez un libro que decía que haría si te tocara la lotería te planteaba esa pregunta es un libro que se llama claro no sé si el libro estaba bien o no estaba bien porque lo leí hace un montón de años y me pasó con el camino en la artista que me lo leí hace un montón de años me pareció que no estaba mal me lo volví a leer hace poco y me pareció una cosa más sectaria que sectaria y de adoctrinar entonces pues igual este libro también era una mierda no me acuerdo cómo se llamaba de todas formas y decía que haría si te tocara la lotería te planteaba esa pregunta y si es bueno ya te lo has contestado pues ese es el sueño que tienes en tu vida y bueno pues yo tengo muy claro lo que haría si me tocara la lotería tengo muy claro en que invertiría si me tocara la lotería y que me gustaría hacer si el dinero no fuera un problema entonces pues voy a intentar trabajar para eso pero tampoco sé cómo hacerlo porque yo creo que en gran medida depende de la suerte el que puedas o no puedas hacer algo pues bueno ya está mirad qué bonito han quedado súper bien esto no lo quiero y ahora pues tengo mucho más fácil porque cuando grabé el otro calendario fue un caos fue un caos luego tuve que ir ordenando los vídeos ahora sí que los voy a hacer en orden y así pues podré luego editarlos mucho más fácilmente yo creo que me va a dar tiempo voy a grabar unos 56 y ya iré haciendo el resto pero por lo menos lo tengo ordenado si lo tengo ordenado pues a lo mejor soy más productiva quién sabe en fin pues nada que lo dejo aquí que siento esta chapa que os he dado ha sido un café sin café y con tintas pero es que estoy totalmente no sé ni cómo no lo sé no sé cómo estoy porque nadie me dice te pasa esto yo tengo claro que bien no estoy lo tengo clarísimo pero hay que aguantarse y hay que animarse y hay que todo eso bueno pues nada pues yo si os sigo dando la chapa por aquí por el canal pues lo siento pero es que como nadie me escucha pues por lo menos me escucha y vosotros ya está y perderé un montón de seguidores y que le vamos a hacer pero es que esto está siendo muy duro y muy difícil y muy complicado y hay días que sólo tengo ganas de meterme un agujero y que nadie me moleste y tengo que seguir adelante y no sé hasta cuándo va a aguantar mi cabeza no lo sé pero bueno pues a lo mejor el día que mi cabeza no aguante entonces empiezan a tomarme en serio quién sabe quién sabe no sé que me toque la lotería ya igual que adiviné adobe podía adivinar los números de la lotería creo que adivinar adobe era más fácil pues nada que os dejo aquí que espero no borrar este vídeo aunque tampoco es que se fuese a perder nada del otro mundo ha habido a qué tinta ha habido otros que he sentido más perderlos como el plan with me el plan with me de noviembre desapareció de la faz de la tierra y ahora pues voy a intentar grabar esto voy a intentar hacer fotos para instagram y voy a intentar no se mira por lo menos me he cogido el uniforme del canal y así no me tengo que estar calentando la cabeza con que me pongo y ya estáis y veis 17 vídeos seguidos con la misma ropa pues bueno pues es lo que hay pues nada que espero que estéis todos bien que espero que si no estáis bien os hagan caso y que muchas gracias por estar ahí y nada que cuando esté bien ya os lo diré pero de momento pues no es así y no va a ser así en mucho tiempo así que o no esto tiene purpurina verde creo que esta tinta no va a ser bonita bueno pues nada que me voy que voy a seguir haciendo cosas y voy a planear cómo voy a hacer el plan with me este o cómo se llame un plan with me no el bullet journal y creo que voy a hacer muchos vídeos de bullet journal el año que viene creo que sí me podéis seguir en redes sociales os aseguro que en el resto no hago lo que estoy haciendo hoy aquí y allí sí que parece que eso estoy más contenta bueno menos en twitter en twitter solo me quejo pero como creo que nos queda poco de twitter pues hoy seguiré quejándome allí nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego final ya i i i i ¡Suscríbete al canal!